Hola amigos de Soy 502, el zoológico La Aurora está cumpliendo 90 años y queremos celebrarlo con un poco de historia, acompáñennos. El zoológico se inauguró el 25 de diciembre de 1924 bajo el régimen del presidente José María Orellana. Funcionó como un parque de diversión y entretenimiento y de exhibición de animales los primeros años, pero en el año de 1963 fue dado en administración a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural, que es una asociación privada y no lucrativa. A partir de entonces es esta asociación quien ha tenido a su cargo el manejo y administración del parque zoológico. El parque funcionó mucho tiempo como un albergue del sector público agrícola. Esto es del año 1924 hasta el año 89 más o menos. Se cuarentenaban equinos, porcinos, etc. Entonces tenía una función bastante distinta a la que hoy por hoy tiene, que es de un parque zoológico. Además, el parque funcionó como un museo en algún momento del tiempo. Dentro del parque hay una importante colección de réplicas, de estelas mayas y de algunos homorfos y otras esculturas mayas. La Casa de Té data desde la fecha de su inauguración. Es un monumento histórico y entonces vale mucho la pena. Y eso se hace particular a este zoológico. Porque otras características de monumentos históricos que albergamos es el acueducto de Pinula y el montículo de la Culada. El zoológico Colorado ha sufrido muchísimos cambios. Ha evolucionado de ser un... Antes era un zoológico antiguo, un zoológico con jaulas, con barrotes, con recintos pequeños. Y realmente hemos ido aprendiendo con el tiempo el zoológico, he ido aprendiendo con el tiempo profesionalizado de su gente. Y cambiado realmente la experiencia del zoológico. Y ahora pues ya no son jaulas, son recintos abiertos, son hábitats. Donde los animales pueden desarrollarse naturalmente. Es parte de nuestra vida, ¿verdad? De venir todos los días y estar interactuando con los animalitos, tener contacto con ellos. Que para mí es un trabajo que es único, pues, porque aquí en Guatemala no hay mucho zoológico, ¿verdad? Aparte de los otros que se encuentran de aquí de la capital. Convive uno con ellos diariamente, ¿verdad? Y se encariña uno con ellos mucho, ¿verdad? Y en especial en mi caso, los monos capuchinos me han encariñado con ellos, ¿verdad? Porque en el sentido como lo conocen y lo ven a uno, ellos saben que uno los lleva a su alimentación. Y todo eso, ¿verdad? Mucho a Dios que me dé la oportunidad de seguir unos mis 10 años más, considero yo. Que Dios me lo permita, ¿verdad? Y poder sacar a mis hijos adelante. El animal de favorito, por mucho se lo ganó la mocosita, ¿verdad? Ella fue el animal más querido que ha tenido el zoológico. Ella cumplió 56 años antes de fallecer. Realmente fue muy doloroso para todos, ¿verdad? Es tu primera plana de todos los medios. Es algo increíble que un animal haya logrado ganarse el amor de los guatemaltecos como se lo ganó. Ella realmente ocupa el primer lugar de todos los animales del zoológico. El primer lugar de los animales más queridos. Pues ahora los pingüinos son nuestros nuevos animales más queridos por el público. La gente viene a ver a los pingüinos. Realmente es un espectáculo. Primero que tengamos pingüinos en Guatemala. Luego que estén tan bien y el recinto que realmente es una belleza. El objetivo de un zoológico siempre es el de conservación y reproducción de las especies tanto nativas como no nativas. Tiene una función netamente educativa. Y para nosotros es un privilegio recibir 1.200.000 visitantes anuales. El 60% de los cuales son niños en un edad escolar que vienen a conocer muchos por primera vez especies exóticas que nunca habrían tenido a la vista. Y nos alegra mucho haber evolucionado de esa jaula terrible, ¿verdad? A un recinto abierto que se parezca lo más posible al hábitat natural del animal. Cada día que pasa, cada día que progresamos, cada día que cambiamos, cada día que hacemos algo nuevo, algo mejor y siempre estamos tratando de cambiar. Tal vez no hemos llegado a todas nuestras metas, pero vamos en cambio. Estamos con un equipo de profesionales muy, muy comprometidos con el desarrollo del parque, con el bienestar de los animales. Entonces, 90 años bien cumplidos. 90 años que le han merecido al parque. Y que realmente la Asociación Guatemalteca de Zona Natural ha hecho lo que se le mandó a hacer en los años 60, ¿verdad? Y ahora tenemos esto que es una belleza que no solo es un zoológico, sino es un parque botánico, ¿verdad? También un parque lindo, un bosque y una selva donde los guatemaltecos pueden venir a pasársela bien, a conocer y aprender un poquito de conservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!